Hola amigos, os queríamos enseñar lo que es la perdiz con reclamo. Aquí tenemos a Majísima, una perdiz rescatada que llevó a mis amigas las palomas. ¿Qué es la perdiz con reclamo? Es teóricamente una modalidad de caza en la que vamos a utilizar una perdiz que tengo en una mini jaula en condiciones de tenencia y me voy a llevar al campo para que cante, llame a sus amigos y cuando se acercan otras perdiz, el cazador va a dispararlas. ¿Por qué decimos desde mis amigas las palomas que esto es un maltrato y es una aberración de la caza? Porque el animal, tanto en su vida, en su tenencia, que vive en esta jaula toda su vida, como cuando está en el campo y cazan a sus congéneres, va a sufrir un maltrato psicológico y físico brutal. Podemos hacer una demostración de en qué jaulas viven estos animales en el que van a pasar toda su vida, que ya supondría un maltrato físico y psicológico. No queremos ya añadir el maltrato psicológico y físico que sufriría cuando la sacamos del campo para que vean morir a sus congéneres. Esto es como se tiene una perdiz con reclamo. Aquí va a vivir, se le va a poner un vedero en comedero y cuando me apetece, saco a mi perdiz maltratada al campo, ella se pone a cantar, ya que pasa de un zulo o sin luz una estancia a estar en el campo dentro de su mini jaula, que nunca va a salir de ella, se pone a cantar, vienen otras perdices, las disparo a su lado. Estas perdices nos han llegado con fracturas en cráneo y en alas, puesto que se dan golpes contra el techo intentando salir, puesto que ya veis la estancia en la que tiene que vivir el resto de su vida para soportar este maltrato físico de estar en este confinamiento psicológico de ver cómo toda perdiz que se les acerca acaba muerta. En mis amigas las palomas tenemos actualmente tres perdices de reclamo, también hemos tenido otras perdices que hemos ido rehabilitando. Tenemos un chinja al respecto para prohibir la perdiz con reclamo y las palomas cimbel o el uso de cualquier animal vivo como reclamo y os animamos a que investiguéis en internet, pongáis vídeos para ver cómo es esta práctica y que firméis si lo consideráis oportuno para la prohibición de este tipo de moralidad de caza, esta aberración. Esto está denunciado ya ante el Consejo Superior de Deportes, ya que nos parece que esto no es un deporte y que se tiene que prohibir a nivel nacional. Y bueno, vamos a parar ya aquí, ya que Majésima se está estresando y la verdad es que hemos estado valorando si íbamos a meterla en la jaulita este minuto. Nos ha parecido que teníamos que mostrarlo, pero vamos a sacarla ahora mismo y quemar la jaula. La hemos comprado solo para el vídeo. Y bueno, pues nada, así viviría una perdiz con reclamo toda su vida aquí dentro y luego viendo cómo disparan otras perdices. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a complementar unos datos sobre la perdiz con reclamo y la caza de la perdiz en general, para que podáis comprender la magnitud de este problema. ¿Cuál es el objeto principal de este vídeo? Pues el objeto de este vídeo es ver cómo se caza un animal como pueda ser la perdiz, que está en estado poblacional de declive, y qué significa la perdiz con reclamo, ese maltrato de esa práctica específica que tiene la caza con perdiz con reclamo vivo y ver cómo se caza aproximadamente el 70% de las piezas de perdiz que se cazan son cazas sembradas, lo que supone que ese animal lo he criado antes en una granja o una instalación de aquella manera y lo he suelto para cazarlo ese día, los días posteriores. ¿Por qué la prisa de contarnos ahora el tema de las perdices? Bueno, viendo el anterior capítulo, el primer capítulo de Franco está sobre la caza, donde desde nuestro punto de vista está normalizándola, sin entrar a valorar mucho más, vimos que el segundo capítulo incluía la caza de varias perdices y por eso hemos adelantado nuestro vídeo sobre caza de perdiz y perdiz con reclamo para hoy. Claro, porque creemos que la gente no sólo conozca el punto de vista de Frank y de los cazadores, sino otros datos que se están omitiendo en esos capítulos sobre caza, que son muy importantes. Vamos a ver, ¿qué más nos puedes contar? Cuéntanos un poco sobre la especie silvestre para ponerla en contexto. Pues bueno, según los datos de 2005 del SACRE, de ese Overlife, hay aproximadamente en el sureste de Europa unos 4 millones de parejas de perdices silvestres. Datos de interés, como ya nos comentó Frank Cuesta y todos sabemos, el 85% del terreno de España es coto de caza, es decir, el 85% del terreno, del campo, lo van a usar 700.000 o 800.000 personas que tienen licencia para cazar. De manera privativa. Sobre el resto de los 45 o los millones de españoles que no tenemos licencia de caza y no estamos a favor de esta práctica y nos parece maltrato animal. Un dato muy interesante es que el 60% de la caza en este país es sembrada, lo que implica que cuando los cazadores dicen que ellos están regulando el campo, es un argumento falaz, ya que si necesitas soltar, criar y soltar el 70% de tu caza, eso implica que el campo no te necesita para ser regulado. Tú estás poniendo animales que crías en granjas para matarlos, por el simple placer de matarlos, ergo, mientras la caza sembrada exista, el argumento de los cazadores de que ellos regulan el campo y son un papel fundamental, no tiene ningún sentido y hay que dejarlo claro. Por ejemplo, sabemos que en 2017 había 2.470 exportaciones de perdiz para la cría y suelta de perdices y darlas un tiro. ¿Qué le pasa a estas perdices una vez que son liberadas los cotos intensivos de caza? Bueno, estas perdices que vienen de jaulas o de pequeñas instalaciones, evidentemente no están naturalizadas y no van a saber valerse por sí mismas, entonces solo tienen dos opciones, o morir en manos de un depredador o en manos de la escopeta del cazador, que para eso la ha soltado. O de Amerideser, que también es otra opción. Bueno, sí, claro, más lentamente. Bueno, sobre la caza en el país, ya sabemos que son 20 millones de piezas anuales, de las cuales 13 millones de ellos son de plumas, es decir, aves, y de las cuales la perdices es la segunda especie más cazada, que tenemos 3 millones. 3 millones de perdices se cazan en este país anualmente, viene el primer disparado, son los zorzales, con 5 millones, y después de la perdiz viene la paloma, con 2,5 millones de palomas muertas al año. El dato es significativo, ¿por qué? ¿Por qué nos parece importante que se disparen 3 millones de perdices? ¿Cuántas de ellas son liberadas? Pues de estos 3 millones de perdices, el 70% mínimo es liberado, que es una media de las estadísticas que hace el Ministerio de la Casa Sembrada. Si tenemos una población en todo Europa, sureste de Europa, de 4 millones de parejas, y en España se cazan 3 millones de perdices, de las cuales el 70% son de granja, queda muy dudoso el espacio para la perdiz silvestre. Es una especie que desde nuestro punto de vista debería prohibirse su caza, ya que su población está en declive y en muchos sitios su población es desconocida. Esto estaría incumpliendo la ley de diversidad, donde se establece que las poblaciones de animales en declive no pueden incluirse en los listados de animales que son de aprovechamiento cinegético. Que sepáis que tenemos un change abierto sobre la prohibición de la caza sembrada a todos los niveles. Está en el change de mis amigas las palomas, esto es plaza sembrada, que está dirigido al Ministerio y a las distintas consejerías de las comunidades autónomas para que se prohíba esta soltar de animales al medio ambiente. Bueno, las dudas sobre su legalidad no solo las tenemos nosotras. Desde hace una década tenemos, o más de una década, tenemos ciertos expedientes abiertos y sentencias al respecto. Cuéntanos, Comisión Europea, para empezar. Pues la Comisión Europea abrió expediente y le pidió explicaciones a España ya en 2002 al respecto de la perdiz con reclamo macho. Curiosamente, este expediente se cierra en 2011, nueve años después. Y casualmente, en 2007, con la ley de diversidad, se incluye un articulado al respecto de que las administraciones puedan permitir la caza con perdiz reclamo macho en los sitios donde sea tradicional y donde no se perjudique sus poblaciones. Ahí queda que la perdiz con reclamo macho es una preocupación a nivel europeo porque, de hecho, la Comisión Europea está pidiendo explicaciones. Al respecto nacional, Ecologistas Nación lleva más de diez años investigando las legalidades o ilegalidades de la caza, centrándose también en las aberraciones, como pueda ser la perdiz con reclamo, y tiene dos sentencias. Tras este arduo trabajo, ha conseguido dos sentencias al respecto. La primera sentencia, vamos a leerla, la sentencia en Castilla-La Mancha, de 2015, debido a una denuncia de Ecologistas en Acción sobre la orden de veda y época hábil de 2011-2012, en el cual Ecologistas en Acción denuncia la perdiz con reclamo. Esta sentencia favorable en Castilla-La Mancha para la prohibición de la perdiz con reclamo macho es ratificada por el Tribunal Superior y remite al artículo 65 de la Ley de Biodiversidad que dice Queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la época de cerebro, reproducción y crianza y la caza durante el trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de especies migratorias. Así que con esta sentencia en Castilla-La Mancha se prohíbe la caza con reclamo. La caza con reclamo durante los meses de febrero y principios de marzo. Esto aplicaría a todas las comunidades autónomas, aunque se lo estén pasando por la ignorancia del asunto. Bien, siguiente sentencia de Ecologistas en Acción. Bueno, como habéis visto, tú denuncias en 2011 y hasta 2015 no se arreglan las cosas porque entre que denuncias la lentitud de la justicia, los recursos y que llega al Tribunal Superior pues tardan a lo mejor en general unos cuatro añitos. Tenemos otra sentencia a favor de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid de diciembre de 2018 de una denuncia que pusieron en 2014 contra... La orden de Vedas, 14-15. La orden de Vedas de 2014-2015. Esta orden de Vedas afecta sobre todo a la caza con perdiz y al resto de aves, no a la perdiz con reclamo. En esta sentencia podemos leer que debe existir un informe de estado poblacional para poder cazar, ya que la caza no puede ser ajena al estado de conservación y nunca se podrá cazar una especie cuyo estado sea desfavorable o desconocido. Esto aplicaría de nuevo en todas las comunidades autónomas, aunque tampoco esté aplicando. Y la tercera sentencia a destacar es la sentencia de marzo 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esta sentencia responde a una denuncia de PACMA semejante y en la línea a las que venían haciendo Ecologistas en Acción en Madrid, en Castilla-La Mancha, donde se suspende de manera cautelar la caza de Castilla y León, ya que se desconoce, no se puede cazar, los animales cuyas poblaciones son desconocidas o están en declive. ¿Y qué consecuencias ha tenido esta sentencia de abril de 2019? Bueno, también destacar que también se había anulado la orden de caza del 16 también en Castilla y León y bueno, la consecuencia ha sido un susto y un pánico por parte del sector caza en Castilla y León y en el resto del país, que ha conllevado a una presión enorme sobre los partidos políticos que ha acabado en el legislativo y el poder legislativo en Castilla y León ha modificado hace unos días la ley de caza de Castilla y León para incluir una lista de especies cinegéticas. Esto es muy absurdo porque ya hay un decreto a nivel estatal y lo pone la Directiva Aves y Directiva Hábitats, las especies que pueden ser objeto de cazas en función de su estado poblacional, pero pretenden que esto sea un parche y en nuestra opinión es una modificación de la ley de caza que no va a llegar a ninguna parte y no va a permitir la caza en Castilla y León. Es un parche absurdo y totalmente ilícito que se ha hecho desde el legislativo y bueno, una... Ya veremos en qué queda, es lo reciente. Bueno, ¿cómo vamos a acabar el vídeo? Os pedimos que curioséis por internet lo que es la perdiz con reclamo, lo que es la caza sembrada, lo que es el cimbel vivo de paloma y si lo consideráis conveniente entréis al change y firméis el change al respecto de la prohibición de la perdiz con reclamo o cimbel de paloma y que... Deis voz a este problema, deis voz a la austranja que se dispara en este país, el resto de animales de granja que se tiran, se sueltan, se crían para ser disparados y bueno, ibéis dando voz... Antes que firmarais si lo consideráis oportuno la petición para prohibir la caza sembrada y ahora os pedimos que firméis la petición para prohibir la caza con perdiz con reclamo y cimbel vivo de paloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!